A cinco días del terremoto, el servicio de energía eléctrica en los ocho departamentos afectados ya quedó restablecido. Según autoridades de energía y minas, los daños a postres, cables y estaciones de energía están valuados en dos millones de quetzales. También piden a familias damnificadas por la pérdida de sus viviendas, que tomen precaución con las instalaciones eléctricas para evitar mayores desastres.